Hola, hola, ¿qué tal? A todos los ñoños y ñoadas de este mundillo friki Como ustedes ya me conocen, mi nombre es Luis Y aquí estamos chicos para ustedes en un nuevo video Bueno, hoy día vamos a ojear el deporte del mercurio No, mentira, mentira, mentira Le traigo esta hoja, bueno, una parte del diario que salió hoy día Que es donde se confirma, de la parte del deporte salió en la parte de atrás La enciclopedia visual de Batman Que va a venir en 8 tomos tapadura Mira aquí dice, enciclopedia visual de Batman 8 libros tapadura en una edición de lujo Con la historia completa del murciélago de Gótica Obviamente va a ser de acá Dice, en kioscos un libro cada viernes A solo 5.490 cada uno Recuerden que ya le subieron a todos 500 pesos Antes valía 4.990 Y ahora vale 5.490 para regiones Y 5.000 para nosotros Mira, va a ser lo mismo que esto ¿Ya? Que, a ver si se puede ver ahí Ahí está Va a ser lo mismo que esto Que era la enciclopedia de Marvel También salió Y también salió en la enciclopedia De los años, de los años de DC La ciudad, o sea, edad de oro Bronce y plata Ya es lo mismo Tiene una review Tiene una review en los videos míos Que también mostré yo el tomo 1 De esa enciclopedia Así que va a ser la misma calidad La misma temática Viene con, como lo vemos acá Con hojitas extras Ya con unas imágenes de regalo Que son muy bonitas, muy bonitas Dice que este viernes 22 Que es, hoy día es miércoles Pasó mañana 22 sale el primer libro Que es El Caballero Oscuro 1930 a 1940 ¿Ya? Dice, cada libro incluye Dos láminas de edición limitada Y como vemos las fechas por acá De la colección El 22 del 10 Sale el primer tomo Que es el viernes El Caballero Oscuro 1930 a 1940 El 29 del 10 La semana siguiente Una nueva dimensión 1950 El 5 del 11 Ya nos pasamos a noviembre El Cruzado de la Capa 1960 El 12 del 11 Un Caballero Más Oscuro 1970 El 19 del 11 El Regreso del Caballero Oscuro 1980 El 26 del 11 La Sombra del Murciélago De 1990 El 3 del 12 Ya nos pasamos a diciembre ya Batman y Robin Renacidos En el año 2000 Y el 10 del 12 Una nueva leyenda En el año 2010 www.coleccioneselmercurio.cl Ahí pueden ver Si a alguien le puede faltar un número después Yo lo puedo conseguir por ahí Y vamos a lanzar la cámara Que acá dice No se ve muy bien Ahí dice Aquí dice que Stock de 4 mil unidades Por libro Hasta agotar stock 2 Los valores mencionados No incluyen costo de despacho Por compras en internet 3 Dice Costo de despacho Desde 1800 Dependiendo de cada comuna Peso y dimensiones Del producto 4 4 Dice El detalle de las entregas Está disponible en el sitio Web www.coleccioneselmercurio.cl Que es a esta dirección Así que si a alguien le falta alguna Pueden pedirla acá Y eso pues chicos Le traía esto Rapidito Esta información Que ya está confirmada Como siempre les digo Si les gusta el canal Suscríbase Si les gustó el video Dejen su like Obviamente vamos a estar viendo El coleccionario El tomo número 1 Acá Se lo vamos a mostrar Como siempre Y eso Nos estamos viendo Hasta un próximo video Chau 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 chau